La concentración de elementos de las diferentes corporaciones de seguridad en la zona de playa de Miramar no relajará la vigilancia en los sectores considerados como focos rojos en Ciudad Madero, esto por la comisión de delitos, principalmente robos en las diferentes modalidades. Aunque en las próximas dos semanas habrá presencia de 350 elementos en la playa, la Guardia Nacional y Policía Estatal realizarán vigilancia en todo el municipio. Autoridades municipales afirmaron que no se van a relajar las medidas y acciones de patrullaje en las 106 colonias que comprende a Ciudad Madero, pues el objetivo es lograr un saldo blanco tanto en ciudad como en playa. En el 10.1, en contraste a la noticia.